Como la Organización de Salud Voluntaria líder en la atención, el apoyo y la investigación del Alzheimer, la Alzheimer's Association está en la vanguardia de la lucha global para terminar con esta enfermedad devastadora. Con más de 55 millones de personas en el mundo viviendo con Alzheimer y más de 6 millones en los Estados Unidos, la necesidad es urgente. Nuestra línea de ayuda 24-7 gratuita y ALZ.org ofrecen conocimiento y recursos cuando los necesite. Desde consultas de cuidado a grupos de apoyo, hasta información sobre tratamientos y ensayos clínicos, la asociación es un compañero de confianza en el camino del paciente. Nuestras colaboraciones amplían nuestro alcance en comunidades impactadas por el Alzheimer y la demencia. Juntos, estamos abordando inequidades de salud para asegurar el acceso al cuidado de calidad para todos los afectados. La asociación acelera investigaciones innovadoras en todo el mundo. Como el financiador sin fines de lucro más grande del mundo de la investigación del Alzheimer, actualmente invertimos casi 320 millones en más de 1.000 proyectos activos de primer nivel en 54 países. Estos estudios impulsan avances en el tratamiento y la reducción de riesgo. Nuestra red de voluntarios, donantes y defensores dedicados dan la voz a los millones de individuos con esta enfermedad, sus cuidadores y sus familias. Con el liderazgo de la asociación y con el apoyo de campeones bipartidistas en el Congreso, la Financiación Federal para la Investigación del Alzheimer y la Demencia será de más de 3.7 mil millones de dólares anuales. Somos inquebrantables en nuestros esfuerzos. Estamos preparados para el progreso y no nos detendremos hasta que realicemos nuestra visión de un mundo sin Alzheimer y todas las demás demencias. Únase a nosotros.